Bueno, la aplicación es una app para teléfonos Android, que lo que logra es tener una comunicación directa con el estudiante. Consiste en bajar la aplicación desde cualquier celular, sirve para casi todos los celulares, excepto para iPhone. Así que lo que hay que hacer es descargarse la aplicación del Play Store de Google, y ahí automáticamente te suscribís con un mail, y nosotros automáticamente mandamos la información y te llega directamente a tu teléfono. ¿Y qué cuestiones se contemplan en esta aplicación? ¿Qué información? Bueno, la información básicamente es la que está en nuestra página web, porque está enlazada desde ese lugar. Tenés la información de todos los talleres que se están dictando, y con su respectivo programa. También tenés la información de qué consiste el proyecto, cuáles son las cuatro áreas y a dónde está apuntado, y también una vía más de comunicación, que automáticamente te saca o al teléfono de la secretaría, o directamente al mail. ¿Cómo surgió la posibilidad de realizar esta aplicación? ¿Cuál es la necesidad que se observó para poder realizar este trabajo? Bueno, básicamente lo que nosotros estamos viendo es que trabajamos con la mayoría, con estudiantes en los barrios que tienen acceso a esa tecnología y la manejan muy bien. Entonces, bueno, hicimos un par de consultas y casi todos dijeron que tenían celular y que sabían manejarlo. Entonces, es una buena vía de comunicación porque está siempre disponible. Entonces, en el caso de que un profe no pueda ir o que haya un cambio de planes o un cambio de lugar, como suele pasar, automáticamente él se encuentra con la información disponible en el teléfono. Y fue un trabajo en conjunto con una cooperativa de trabajo IT-10, de telecomunicaciones, que nosotros le llevamos la propuesta, nos hicieron una contrapropuesta y ahí surgió toda la idea.